Nuestra orquesta Peña Blanca que esta noche nos ha alegrado un marco musical extraordinario para alegrar a todo este público que hay aquí en Chiridamba Internacionales cerrando con broche de oro esta actividad del 8 de enero una gran festividad con mucha concorrencia a pesar de los fríos, a pesar de la noche el público sigue presente, sigue aplaudiendo a sus autos, a sus artistas y a sus artistas y a sus artistas y a sus artistas ¡Gracias! 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 ¡Esa muchachita que mirabas! ¡Esa muchachita que mirabas! ¡Oh! ¡Ade Vázquez! ¡Nasta Virca! ¡Borta! ¡Muchas gracias! ¡Aníbal Muerco! ¡Adezco! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a ti, Alberto Edgar Capistrano, muchas gracias, Super Espíritu, muchas gracias, Super Espíritu. 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 Super Espíritu. Super Espíritu. Gracias, Super Espíritu. Super Espíritu. Super Espíritu.